Vale chicos, voy a hacer una cosa, ¿vale? Acabamos de jugar en el Fortube League y... ha salido... ha salido Vamos a estar comentándolo todo en directo, ¿vale? Nos podéis preguntar y todo, de todo, ¿vale? Pero no va a ser en Youtube, básicamente porque no me deja, me pone que está temporalmente desactivado, no sé por qué Pero bueno, voy a hacerlo en Twitch, ¿vale? Os dejo el enlace en la descripción Un saludito a todos y hasta ahora ¡Gracias!